Bien, hoy hemos aprobado una moción importante en un tema de ciudad que en los últimos meses está dando muchísimo que hablar y que tiene que ver con la empresa Cómodo. Como sabéis, aprobamos en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo dos cuestiones importantes. Una, que durante un año no se podía ni valorizar ni incenerar en la ciudad de Córdoba, hasta que científicamente viéramos, y desde el punto de vista de todos los estudios medioambientales, dónde era posible o dónde es menos dañino para los cordobeses y para las cordobesas hacer esta actividad. Y una segunda parte, que es dejar Cosmos, en este caso Chinal Este, fuera de ordenación para, en cualquier caso, poder paralizar cualquier otra actividad industrial que no tuviera que ver con la que hoy se está haciendo. Cosmos puede seguir generando su actividad industrial de fabricación de cemento sin ningún problema, como lo ha venido haciendo durante los últimos años, al igual que el resto de industrias que están allí, que están en esa zona. Para todos los cambios, para todo lo nuevo que se vaya a producir en Chinal Este, hemos creado una mesa de diálogo donde están el sindicato, donde está la empresa, donde están los partidos políticos representados en el Pleno, y donde en cualquier momento puntual se pedirá información a la Universidad de Córdoba, cualquier aspecto técnico que se quiera pedir. Esta mesa de diálogo lo que vamos a intentar es hacer lo mejor posible todo lo que tiene que ver con la ciudad, con nuestro modelo de ciudad, con el medioambiente, y, por supuesto, también porque no se pierda ni un solo puesto de trabajo en esta fábrica. Ese es el reto al que tenemos que llegar en esta mesa y eso es lo que, con mucho diálogo, vamos a intentar conseguir desde el Gobierno municipal.